Nos encontramos con el míster del equipo visitante de la Estrella Club de Fútbol, estamos con Jero Santana. Jero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno Jero, te vas con un 5-1, la verdad que un resultado demasiado holgado, el equipo la verdad que empezó muy bien porque es que tuviste la posibilidad de haberos puesto 0-1 en el minuto 2, una declaración clarísima de Fede que incomprensiblemente tiró fuera y prácticamente arregló en seguido, el marino ya empieza a dominar marca y el partido pues ya el marino ve muchas facilidades, aunque yo también sí encontré, Jero, que el equipo consiguió demasiado defensivamente. Sí, bueno, más o menos esa es la lectura del partido, sobre todo en la primera parte. Estamos sufriendo muchísimo los reveses, tanto que tienes en un área como en otra, ahí no estamos siendo contundentes y tú lo acabas de explicar, la primera que tienes a puerta vacía y la tira afuera y en la siguiente un gol prácticamente inexplicable de una jugada larga que ya la tenemos controlada y acaba siendo el 1-0. Es como el otro día nos pasó también contra el Tenerife B, que hacemos un muy buen partido, creamos ocasiones clarísimas y ellos en una nos marcan y se llevan los tres puntos. Las dinámicas están para cambiarlas y la verdad que hoy era uno de los días que queríamos hacerlo, pero no hemos estado bien, sobre todo en la parcela defensiva. Estuvimos bien con balón en fases, pero en otras fases el marino nos superó fácilmente con balones solamente a espaldas de nuestras defensas. Hoy no supimos leer el partido, no supimos ejecutar lo que hemos trabajado durante la semana y bueno, el marino es justo vencedor. Pero el gol sí que es cierto que el primer gol es un poquito extraño porque no sabemos muy bien si reclamáis algo porque también el portero se come el bote, es algo muy extraño el gol porque fue sorprendente desde la grada, todo el mundo nos quedamos parados prácticamente. Sí, fue una jugada en la que ya estaba la jugada controlada por nuestra parte, sí es verdad que hubo un desajuste defensivo, pero creo que hay un mal control también del jugador del marino y al final acaba siendo el 1-0. Entonces, igual que el otro día el gol del Tenerife B, nos lastra una acción que prácticamente tenemos controlada, trabajada y claro, como estamos ahora mismo en esta dinámica de derrotas, pues cualquier error lo acabas pagando muy, muy caro. Y luego intentas remontar, tenemos ahí también para el 1-1, nos cae el 2-0 y así estamos todo el partido a remolque. Bueno, en la segunda parte intentamos también cubrir un poquito gente que tenía tarjetas, que está un poco tocadilla y este campo también nos hace bastante mella porque está bastante pesado y ahora intentar afrontar lo mejor posible la última jornada antes del parón, sería la penúltima de la liga, contra el mensajero en casa, otro rival duro, porque en esta liga todos los rivales son duros e intentar asomar un poquito la cabeza para no irnos distanciando mucho de las zonas de descenso. Sí, ese partido es muy importante, pues es un fin de semana en casa, el sábado por la tarde a las 5. Jero, ahora se distancia un poquito más el ganante de alzar con este misterio, son 5 puntos, pero bueno, todavía estamos contando que quedan dos jornadas de la primera vuelta, toda la segunda, ¿ves al equipo capacitado para seguir dando pasos e intentar salir de ahí? Sí, yo creo que sí, hoy también teníamos 6 bajas, veníamos con un equipo lastrado, también con el portero juvenil, con jugadores que habitualmente no estaban participando mucho y bueno, tendremos que intentar recuperar a esos futbolistas para que nos ayuden a ser un equipo un poco más fuerte. El partido del mensajero es importante porque es el último de la temporada y es como un poco las sensaciones buenas que te puede llevar para lo siguiente y afrontar una segunda vuelta que va a estar muy muy complicada. Yo creo que todos los equipos se van a dejar puntos y en un momento determinado pues nosotros tendremos que romper esta raya, como ha hecho el Marino, en estas 4 o 5 jornadas, como está haciendo el Yaisa, como está haciendo el mismo Gran Tarajal y enganchar 2 o 3 victorias seguidas que hagan que por lo menos estés muy cerca de la zona de descenso. Bueno, Jero, muchas gracias y suerte para los próximos partidos. Venga, ustedes. Gracias a ustedes. Gracias.